Vecinos de la zona alta del municipio de Ixtapaluca denuncian problemas de infraestructura debido a las recientes lluvias. La calle Claudia Olivia, sin pavimentación y de terracería, ha sufrido un grave desgajamiento. El deterioro de la calle ha dejado expuestas las coladeras y la red de agua potable. Los habitantes temen que el colapso de las tuberías sea inminente. Necesitamos la pavimentación, entrada y salida de nuestra calle, ya que no carecemos de una entrada para automóviles, lo que es para los servicios básicos. Como ahorita ven, la calle es de terracería, lo hemos hecho a mano porque las autoridades no nos han dado respuestas. Hemos metido oficios para pavimentación y también para un muro de contención y no se nos han solucionado nada. Debido a la falta de respuesta, los vecinos tomaron la decisión de cerrar la calle Olivia, buscando proteger las tuberías que ya se han visto afectadas por el paso de vehículos pesados. Este cierre ha impactado a la calle Francisco Severo, que es el único acceso a la colonia Luis Córdoba, afectando el paso de servicios básicos y rutas de emergencia. El problema que tenemos nosotros es el drenaje, la pavimentación que no se ha hecho. Ahorita han venido los de obras públicas, pero no han hecho nada, ya tiene un año que vinieron y no se ha hecho nada. Quedaron de volver, pero nunca han regresado. Entonces exigimos que vengan a ver lo de la pavimentación, lo del drenaje, que ahorita nos interesa porque ya se rompió. La última gestión que hicimos fue hace un año, precisamente en octubre, y de hecho vino obras públicas, se empezaron a echar la bolita entre ellos, entre Odapas y obras públicas, no se ha hecho nada. Más de 100 familias de las comunidades 6 de junio y Luis Córdoba se ven afectadas por la situación. Los habitantes piden a las autoridades pavimentación, reparación de la red de agua y drenaje, y reconocimiento de la Francisco Severo.